¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, como bien estáis viendo en el título, a una vídeo reacción, ¿vale? De la nueva versión de Hello Neighbor, este juego que hemos estado dándole muchísima caña y que vamos a seguir descubriendo todo lo que tiene, este juego de misterioso, de oculto Y que sabéis que a mí me encanta, o sea, es que lo he dicho un montón de veces, pero desde que me metí de pleno en Benanet y todo su easter egg Siempre intento buscarle de más a los juegos y ver qué es lo que tienen por la parte de detrás, esa parte que no podemos ver siempre a simple vista Así que bueno, como bien os comento tenéis el enlace en la descripción de este trailer por si queréis ir y verlo vosotros mismos también Y la cuestión es que le envío un email a los de TeenyWill y me dijeron, por supuesto, puedes hacer una vídeo reacción para ver, pues eso, a ver qué han metido y todo eso Porque tiene que estar a punto de salir esta nueva actualización y vamos a ver qué fucón hay, ¿vale? Lo vamos a poner en pantalla completa Y, oh Dios mío, este es el trailer número 2 donde creo que vamos a ver cosas bastante chulas porque yo solo he visto los primeros 4 segundos y ya he flipado Así que, sin más, vamos a darle un poco de marchón en 3, 2, 1, le damos Veamos Vale, oh my fucking god Llevamos una llave en la mano, pero una llave de verdad La casa está cambiada, tiene algo de música ahí, hay un gato, dibujos por las paredes Estoy flipando ya, pero what, podemos mirar a través de la mirilla, mira el vecino ahí Está viendo la tele, está viendo, se ve un programa diferente, porque hay dibujos de niños por las paredes No lo entiendo Un niño gordo, parece que es un padre de familia, por lo que quitaría lo de ¡Eh, eh! Ahí he visto un dibujo de como alguien muerto o alguien partió por la mitad Vale, esto parece ser que es una nueva casa Oh Dios mío, estamos quitándole la luz Le acabamos de tirar los plomos, tío, abajo Mira, ahí viene Claro diciendo, pero ¿quién me ha quitado la luz? ¿Qué ha pasado con la luz? Dios, mira, ese gato que es medio diabólico ¿Esto va en serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué pro, tío! Mira, tenemos diferentes ítems Por Dios, hace falta un inventario, bien, estamos quitando los tornillos Vale, oh, what, venga, 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 venga Esto sí, esto sí, o sea ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, mira, me importa un ¿Qué es esto, tío? ¿Está haciendo un ritual demoníaco? ¿En serio? Me estoy quedando loco Loco, tiene ni... What the fuck ¡Acaba de entrar! ¡Míralo, chicos! ¡Dios, que viene por nosotros! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! Dios mío, my fucking gun ¿Qué? ¿Cojones? ¿Está pasando 108 mierdas? ¿What? ¿Sigue hacia abajo esto? Vale, chicos, hay otra puerta Hay otra puerta que... ¿Qué está haciendo una de las llaves? Una de las llaves tiene que ser Vale, creo que también hemos cambiado nosotros Vale, acaba de abrir la llave Dios mío, esto es enorme Güemes, hay cosas aquí para ver Dios, necesito que salga hasta ya un montón ¿Pero qué? Vamos, lo que tiene que tener Tiene que ser increíble Porque lo tiene todo súper encerrado Vale, mira, mira Se está abriendo, se está abriendo Creo que nos está persiguiendo el vecino ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, maldito! ¡Corre, what the fuck! ¿Y salimos por otro lado? ¿Una cama? ¿Qué? ¿Escóndete aquí? ¡Y está cerrado! ¡Y tiene mariquís bajo la cama! Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios Brutal chicos Brutal, brutal O sea, no tiene más Acabo de flipar en colores O sea, que acabo de ver De una casa de no haber nada A esta versión Que tiene un maldito sótano Con velas que parece un ritual demoníaco Con un sitio donde tienes que esconder Una especie de subcasa Por debajo del suelo, obviamente porque es sub Y O sea, me he quedado loquísimo Le tengo muchísimas ganas y a ver si me he tenido esto ya Porque lo vamos a reventar Básicamente, sin más chicos, espero que os haya gustado Ponedme en los comentarios que os ha parecido a vosotros Decidme vuestra opinión de Este pequeño trailer De Hello Neighbor, porque ya os digo que a mi me ha dejado Roto totalmente En mil pedazos, básicamente Ya sabéis que tenéis mis redes sociales, que tenéis como Twitter, Instagram y Facebook Que os suscribáis al canal si no lo estáis porque vamos a tener Muchísimo más de Hello Neighbor en el canal Que os está encantando y nada, que nos hemos Osunazo, muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Y pedazo de trailer que acabamos de ver La madre, la madre es el que nos parió, eh Así que, Fucón